Muy buenas a todos, ya saben que en el comentario destacado está el link de las conclusiones del video pero antes está la narración del manga, pero antes que eso quiero hacer la mención a Elita la artífice de este coloreado de Witch, si Witch, mi personaje femenino favorito de este manga el coloreado es genial viejo, como todos los que hace ella de verdad les dejo el link de su cuenta de Twitter en la descripción del video y en la caja de comentarios para que vean y disfruten de las maravillas que hace viejo de hecho antes usé una miniatura coloreada por ella en una review de verdad en su trabajo solamente hay calidad y bueno, capítulo 106, un capítulo tranqui pero cargado de pura información yo soy Silver y bienvenidos a la review y narración del capítulo 106 de Eden Zero el capítulo arranca con Xiao Mei narrando la historia y bueno, la Ben de Humo que ya llevaba varios capítulos sin aparecer hace un resumen de lo ya visto en Eden Zero hasta ahora pero bueno, luego vemos a los protas fascinados con la vista y Rebecca menciona que así mismo fue cuando encontraron a Connor en el mundo 29 mientras Rebecca seguía pensando Jin que parece que viene del gimnasio dice que están en el Aoi Cosmos y la Brandish menciona que están en el Cosmos de los Peces chiqui como es buena gente intenta hablar con él pero Jin como Van Zundere aplica el bloqueo bloqueo y le dice que él no tiene ninguna pero ninguna ni un poquito de intenciones de ser amigo de ellos chiqui solamente está a bordo de la Eden Zero por necesidad chiqui queda en shock y con su pequeño corazón hecho trizas y dice que ya pensaba que eran amigos, hermanos, carnales, vanas y todo ese mambo luego vemos a Ivry y él le pregunta a Witch que están haciendo en el Aoi Cosmos a lo que la fanservice le responde que bueno, quién sabe a lo que Ivry como de costumbre se desesperó y prácticamente le dijo que cómo carajos le dice eso si fue la misma Witch quien los trajo a este cosmos Witch como es mi personaje femenino favorito de este manga dice que su único objetivo era salir del Cosmos Sakura pero que no tenía idea de a qué cosmos iban a llegar y bueno aquí se saca el casco convirtiéndose automáticamente en la miniatura de este video con su rostro al mundo Witch le recuerda a Ivry que tanto sus recuerdos como el registro de la Eden Zero fue borrado así que al salir del cosmos Sakura están literalmente en territorio desconocido entonces la loli del manga dice que ella cree poder reparar parte del registro de la Eden Zero sin embargo aquí por si las dudas aclara que ella no ve posible reparar la memoria de ellas pero sin duda podría hacer algo con el registro de la nave aunque va a tomar tiempo ya saben el tiempo suficiente para que coincida con un arco importante de este manga miren si yo me quejo mucho de Mashima pero cuando Mashima planea, planea aquí menciona que al parecer están haciendo el mismo recorrido que hicieron hace 15 años cuando salieron del Cosmos Sakura y el buen Picoro era el capitán del barco Hermit menciona que según parte del registro que ya ha logrado recuperar se dirigieron al planeta Red Cave a lo que Witch le pregunta que si es que van ahora podrían encontrar o no una pista sobre madre la loli dice que no puede asegurar nada pero que entre todo el fanservice que Mashima tenía en el registro de la nave encontró un término bastante raro el cual era Poseidón Nero según esta loli este es el tipo más peligroso de la Oi Cosmos entonces Ivry le pregunta si este tipo es igual de cejón que Draken Joe a lo que la loli le dice que sí y que es miembro de esos que oran 6 veces pero la diferencia es que mientras Draken Joe solo dominaba su propio planeta y lo hacía en el bajo mundo ya saben como Doflamingo en One Piece pero sin las gafas y más cejón pero bueno, el buen Nero es completamente diferente ya que lleva como 500 años como un panza ese era otro manga este Nero gobierna todo el Aoi Cosmo y literalmente todos saben es decir, este es igual que cualquier presidente sudamericano corrupto y sí, todos saben que es corrupto aquí como Mosko es el más vivo de esta tripulación dijo WTF, en qué lío nos estamos metiendo y entonces para seguir con el amor de Mashima por One Piece nos dicen que a este tipo le llaman emperador Ivry dice que parece que este es un pescado con el que no tienen que meterse y claro, tampoco es que tengan ningún motivo todavía Witch menciona que hay miembros amistosos en la oración 6 como la mina de Fairy Tail así que espera que Poseidón Nero no resulte hostil al final deciden ir y la Loli menciona que por si las dudas estarán atentos por si pasa algo Witch como la fanservice principal le dice a Shiki que como propuesta de destino está el planeta Red Cave y que allí pueden encontrar información sobre la mamacita cambiamos de página y vemos al Geralt de pelo blanco y a sus amigos, compañeros o lo que sean siguiendo el rastro de la mina de Fairy Tail lo interesante aquí es que no solo tienen en la mira a esa mina que se cambió de manga sino que también a la Eden Zero en fin, esta conversación se puede resumir como no nos incendies las cosas ya que al fin logramos deshacernos de Draken Joe entonces por si las dudas por si alguien no se acuerda de cómo se llaman estos paquetes el de gafas se llama Creed el morenazo se llama Victory y el Geralt ya sabemos que se llama Justice y bueno, Creed dice que está impresionado por el departamento de inteligencia de Noah a lo que el morenazo Victory dice que no se imaginaba que Noah tuviera un equipo tan roto como para ganarle al cejón de Draken y entonces el buen Justice dice que el equipo de la chismosa no fue quien derrotó al cejón así que en resumen, mientras se caminaba todo el manga de Fairy Tail estuvo monitoreando el éter en el Belial Gour ¡Ah! ¿Creían que este papucho se caminó todos los openings de Fairy Tail por nada? ¡Nah! Mashima tenía todo calculado y bueno, este tipo logró detectar el éter del rey demonio el mismo que detectó cuando quería capturar a la mina de Fairy Tail y aquí llega a la conclusión de que seguramente pertenece a alguien de la ED en 0 entonces el morenazo se vuelve loco y le dicen ¡Ah! No te creo que haya alguien tan roto como el cejón y la mina que se cambió de manga y que no esté en la oración 6 así que el buen Justice le dijo que literalmente justo aquí hay un Ethereum Master y que no está en la oración 6 entonces llama al jefe de estos tipos y le dice a Creed y a Victory que como ellos no son tan facheros no se pueden quedar a la reunión que tendrán ahora una vez solos, Justice le dice a Jaguar que se suponía que el consejo sería la próxima semana pero el viejo le responde que no se pueden esperar más además nos dice que no hay rangos dentro de este consejo de oración y bueno aquí comienzan a aparecer los otros miembros de la oración 6 interestelar y de paso van haciendo que Justice quede como un paquete ya que bueno lo tratan como si fuera no sé el utilero viejo, el panadero, el lechero, what the fuck F por este último intento de Seaguar viejo como resumen de esta conversación dicen que no les conviene que la mina de Fairy Tail se encuentre con Nero que la oración 6 interestelar existe para rajarse la oración 6 galáctica aunque parece que alguien se les adelantó y derrotó a... a Draki ahora se hacen los cancheros ese cejón chupa almas se alimentó durante quién sabe cuántos años y estos pelmazos no pudieron detenerlo me va a dar algo, me va a dar algo lo importante aquí es que el buen Geralt irá detrás de la mina de Fairy Tail a la Hoy Cosmos y bueno, los nombres de todos estos pelmazos son Eraser, Cure, Holly, Howard y Feather siguiendo con la conversación Holly empieza a trolear a Justice pero como a este no le gustan las bromas solo dijo que esta vez atrapará a la mina de Fairy Tail ya que ella se lo quitó todo y termina esta frase diciendo que la va a matar con sus propias manos al final el viejo Howard dice que se van a ir a orar y que usarán sus poderes por la paz, el amor, la justicia y todo ese mambo del cosmos entonces volvemos con los protas que estaban llegando al planeta de fuego el planeta en el que por fin Mashima iba a tener la excusa perfecta para dejar a sus minas sin ropa por el calor y nah, era un troleo porque el planeta estaba lleno de agua y aquí termina el capítulo Conclusiones Como dije al principio, un capítulo tranquilo de hecho, la narración se hizo bastante larga ya que había muy poca acción sin embargo, este capítulo sirve para armar el marco de todo lo que podríamos ver en el Aoi Cosmos al principio creí que Xiao Mei iba a decir algo más aunque fuera un guiño sobre lo que puede pasar como cuando nos vende humo pero nada, solo se limitó a ponernos al día con la historia está claro que tarde o temprano Jin se va a ser amigo de los protas es que de verdad esto es de manual ya saben, esa actitud y el rechazo a la amistad pero luego pasa algo y son amigos y obtienen power-ups de esa forma y todo ese cuento Personalmente creo que la forma en la que pueden llegar a Jin es que alguien de la Eden Zero se sacrifique para salvar a Kleene lo ideal sería que fuera Homura ya que es la que tiene el conflicto con Jin por eso pero lo más seguro es que sea Shiki y bueno, obviamente no creo que vaya a morir alguien pero que al menos alguien reciba una herida por protegerla Jin ya ha demostrado que para el Kleene está incluso por encima de su propia vida así que creo que por ahí está la clave para quitarle los Undere no creo que se recupere gran parte del registro de la Eden Zero pero seguramente Mashima irá recuperando fragmentos así como el de hoy donde nos dirán de repente parece que ya pasamos por aquí antes y si vamos a ver y cosas así sobre lo que dice Witch sobre que Elsie no es hostil esto puede ser porque la Eden Zero salvó su vida y por el enorme cariño que ella siente hacia ellas pero eso solo querría decir que ella no es hostil con ellos si Elsie es una Oración 6 es probable que sea solamente por una cuestión de posición dentro del cosmos o literalmente porque también es despiadada como cualquier otro miembro del grupo cosa que de verdad ojalá sea así de verdad lo digo ojalá sea así Poseidón Nero puede ser una clave es posible que Shiki y las cuatro fanservice solo lo tuvieran apuntado como un dato a tener en cuenta pero también es posible que se hayan encontrado con él antes y si eso pasó quizá él las reconozca y al reconocerlas o quizá ella lo reconozca a él se convierta en la clave para restaurar sus recuerdos o quizá una parte de esa clave porque por mucho que Hermit diga que ella no podría restaurar la memoria de ellas está claro que en algún momento esto va a suceder es decir Pino tuvo memorias de otro mundo de otra línea temporal así que recuperar los recuerdos de ella en ese mismo mundo debería ser posible sobre los Ethereum Master o Ether Master creo que ya acaban de dejar claro que solo alguien con ese nivel es capaz de derrotar a Drakken Joe y que a pesar de que hasta ahora no se ha dicho de forma tan explícita Drakken era un Ether Master y bueno todos los miembros de la Oración 6 son Ethereum Master y Shiki Overdrive ya se puede considerar al nivel de un Ethereum Master promedio obviamente imagino que incluso entre ellos hay algunos Ethereum Master más fuertes que otros pero al menos Shiki con su Overdrive debería entrar en ese promedio de nivel con la conversación de Justice y Victory queda claro que Victory como Creed no son Ethereum Master así que de ahí solamente Justice y los otros 6 Interestelar tienen ese nivel honestamente no espero nada de Justice de verdad ojalá Mashima haga algo con el personaje y no lo mande a caminarse todo el manga y todos los openings como en Fairy Tail de verdad sería muy bueno que el personaje importe dentro de esta historia pero como dije tampoco es que espere algo de él si hace algo bueno me alegraré por él y si no nada F sobre el planeta de fuego personalmente no creo que esto sea un troleo quizá es Poseidón Nero quien tiene ese efecto sobre ese planeta quizá directa o indirectamente los protas ayuden a los habitantes de ese planeta a restaurar el ecosistema de fuego y ahí el buen Poseidón va a posar sus ojos en ellos y nada más solo queda esperar al capítulo 107 este capítulo no nos dejó toda la información pero ya al menos tenemos una idea de cómo se manejan las cosas en el Aoi Cosmos si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha recuerda también que el canal tiene redes sociales pero bueno también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!